Muy bien, en este video vamos a trabajar el área bajo cualquier curva normal. En la clase anterior nosotros habíamos trabajado con el área bajo la curva de una distribución normal estándar. Es decir, en la clase pasada nosotros trabajábamos con Z y sabemos que ese clase distribuye normal 0, 1. En esta sección que vamos a hacer aquí, en este ejemplo vamos a trabajar con cualquier X, cualquier distribución normal, mu, sigma. Nuestro ejemplo dice así, Sunshine KC hace unos KC que se distribuyen normal con media 2.3 y desviación estándar 0.4. ¿Cuál es la probabilidad de que el KC se dañe durante un periodo de dos años? Esa es la pregunta que nosotros queremos contestar. O sea que nosotros sabemos, por aquí, solución, nosotros sabemos que X se distribuye normal mu 2.3, mu 2.3, perdón. Mu 2.3 y desviación estándar 0.4. Nos está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que el KC se rompa durante un periodo de dos años? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2? Entonces, nosotros si lo hacemos con una Z tendríamos que estandarizar. Entonces, si es P de Z es menor o igual que 2 menos el promedio, ¿verdad? Que es 2.3 entre la desviación estándar, que es 0.4. Y eso entonces nos da una probabilidad de que Z sea menor o igual que negativo 0.75. Pero ahora, si nosotros ya sabemos que X se distribuye normal 2.3 y 0.4, nosotros podemos usar Minitab para no tener que estar estandarizando porque Minitab va a hacer todo esto debajo. Así que, ahora abrimos Minitab. Abrimos Minitab. Y entonces vamos a calcular esa probabilidad. ¿Ok? Recuerden que nuestra pregunta original es que la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. O sea, eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. Así que, hacemos Cal, Productive Distribution, Normal. Pero ahora, nosotros, si fuera Normal Estándar, pues sería 0.1. Pero en el caso de nosotros, sabemos que 2.3, 0.4. Y en Input Constant vamos a poner el valor que queremos que es 2. Recuerden que siempre en Minitab la calcula de menos infinito hasta el valor. O sea, que estamos buscando el área aquí. Damos OK. Y ese valor es 0.2266. O sea, que ese valor es... O sea, que ese valor de aquí, realmente la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 es 0.2266. Si lo comprobamos con una Z, ¿verdad? Seríamos buscando que esta sea menor de 0.75. Vamos a ver qué se pasaría si Z es menor de 0.75. Podemos utilizar Edit Lab Dialog para que nos lleve seguida, pues estamos en la distribución normal. Ahora no es 2.3, 0.4. Ahora es una distribución normal, estándar es 0.1. Y el valor que queremos verificar es negativo, 0.75. Y otra vez es 0.2266, que es el valor que teníamos. A mí aquí olvidé el punto, el negativo. Aquí se ve, porque lo dejé aquí, pero es un poquito complicado escribir aquí. O sea, que esto es negativo. Y nos da 0.2266. Y con eso, pues ya podemos calcular el área bajo cualquier curva. Podemos nosotros, ¿verdad? Por aquí, para que yo de practicar, decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre negativo 1? Bueno, vamos a ponerle 1 y 2. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 1 y 2? Bueno, pues eso no es otra cosa que calcular la acumulada en 2 menos la acumulada en 1 de una distribución normal, que en este caso es 2.3.4. O sea, que ya la acumulada en 2, nosotros lo hicimos. Esto es 0.2266. Solamente tenemos que calcular la acumulada en 1. De una distribución normal, 2.3.4. Vamos de nuevo para militar. Edit las dialogs, porque ya estábamos en el menú de distribución normal. ¿Verdad? Y ahora volvemos a poner nuestra distribución, que es 2.3.4. Y ahora queremos cuando sea 1. Y se valore 0.0006. ¿Ok? Se valore 0.0006. O sea, que gestamos y es 0.226. Ese es el resultado de la probabilidad que esté entre 1, positivo 1, no que sea negativo, positivo 1, ¿verdad? Positivo 1 y 2. Muy bien. Hasta ahí ese ejercicio particular. Ahora vamos a pasar a otro, que es bien importante. Y es el siguiente. Dice, una compañía de videojuegos vende un paquete de videojuegos que es muy caro. Y para poder hacer la promoción, quiere darle una garantía de por vida a una cantidad de... Una garantía a una cantidad de juegos. Lo que ellos quieren garantizar es que no le pueden dar garantía a más del 7% de los juegos. Y ellos saben, ellos saben que esos juegos se distribuyen normal 30 meses con una desviación estándar de 4. O sea, que lo primero que nosotros tenemos que saber es que ya el departamento de investigación sabe que estos juegos se distribuyen normal 30.4. Promedio de 30 meses con depresión estándar. Y ellos quieren encontrar el valor para decir, mira, yo te voy a dar garantía de tantos meses, pero que no sobrepase al 7%. O sea, que en este caso, nosotros sabemos la probabilidad. Y nosotros lo que queremos encontrar es este y qué valor me va a dar esa probabilidad. Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, esto es lo que llamamos una probabilidad inversa. Inversa porque estamos buscando el valor de X que encuentra esa probabilidad. Pero nuestra distribución en este caso es 34. Y entonces, si uno lo está haciendo por primera vez, pues recordamos que es Cal Probability Distribution Normal. Ahora, siempre pendiente a mi distribución. En este caso, ¿verdad? Nuestra distribución era de 30 meses con 4 meses de depresión estándar. Pero, nosotros no estamos buscando la probabilidad de que ocurra algo. Nosotros estamos buscando el valor. Así que tenemos que marcar Inverse Conmiberative. Y el valor que queremos, queremos encontrar el valor que nos dé una probabilidad de 0.7. Es bien importante recordar que Minitab siempre viene por aquí. O sea, que ese es exactamente el valor. Más ahorita podemos encontrar de práctica el valor superior. O sea, nosotros vamos a encontrar el valor hasta que llegue hasta aquí. O sea, que este es 0.07. Vamos a Minitab. Y no es 0.7, es 0.07. Porque es un 7%. El valor que estamos buscando es un 7%. Y pongo 0.7, es 70%. Y no es eso. No es eso. Así que, vamos a dar OK. Y ese valor es 24.10. ¿Verdad? Si redondeamos. O sea, 24.1. Que uno no diría eso, o sea, que X es 24.1. Uno diría 24 más X igual a 24 meses. Es decir, el paquete va a llevar una instrucción de que le damos garantía, ¿verdad? Sin preguntas ni nada, a todos los juegos que se dañen antes, en o antes de 24 meses. Pero resulta que podemos añadir una pregunta. Alguien dice, bueno, yo quiero saber, ¿qué valor aquí me da que esta área, esa probabilidad sea el 5% superior? Pero recordamos que Minitab siempre viene de menos infinito hasta aquí. O sea, que ya ha cubierto un área del 95%. Por lo tanto, buscar el 5% superior. ¿Qué valor me da el 5% superior? Es buscar el 95%. Eso me va a decir, ¿cuántos paquetes, cuál es el 5% superior del tiempo que duran esos paquetes? Esos paquetes de juegos. Ah, pues entonces regresamos a Minitab. Podemos acercar Product Distribution Normal o Edit Live Dialog porque estamos ahí. Y ahora, el porciento que queremos es 95. Un bien importante saber cuándo usamos Inverse, te vamos a dar porciento, va a dar probabilidad. Siempre un valor entre 0 y 1. Así que aquí ponemos .95. Y esto nos va a decir, ¿cuánto es el 95% máximo posible que duran los paquetes? Estos paquetes duran casi 37 meses, ¿ves? 36.56. O sea, que para este porciento del 5% superior, X es 36.56. Que no lo estamos, no le vamos a decir a un cliente .56 meses, o sea, que vamos a decir que son más o menos 37 meses. ¿Estamos? Muy bien. Hasta ahí, esta sección es importante como dato, ¿verdad? Para profundizar. Si te digo qué valor me da esta probabilidad, estamos buscando Inverse. ¿Estamos? Hasta ahí esta sección. Espero que les haya gustado.